¡Aplausos! Y para ver lo que ustedes dicen de este día tan especial Tienes más de género de comedia, tragedia ¿Cuál es tu género favorito? Pues me gusta más la comedia Pero he visto más tragedias que comedia Ser o no ser, esta es la cuestión ¡Ay, qué bonito! Yo la contrataría ¡Muchas gracias! Llover o no llover, esa es la cuestión Oye, qué inspirado te veo A ti te gusta el teatro Me gusta el teatro, disfruto del teatro Claro, es que no sé si te has dado cuenta Que hoy es el día mundial del teatro ¡Ah, fíjate tú que hoy es el día mundial del teatro! Pues yo creo que tenemos que ver si le gusta a la gente el teatro Oye, pues vamos a preguntar si son teatreros o poco teatreros Vamos a verlo, oye, venga, vamos a verlo ¡El grande gusto! Bueno Ya te has quedado a gusto Me he quedado a gustísimo, sí La carraca, aquí la tenemos con nosotros en el plató Y en unos minutos estarán, vendrán vecinos De Cabezón de Pisuerga Para explicarnos cómo va a ser su semana Pero ahora nosotros continuamos Y nos vamos a un reportaje Al día de, al día de, del teatro Bueno, cuénteme, ¿usted le gusta mucho el teatro? Pues sí Son de Málaga De Málaga, llegamos aquí desde el jueves O sea que ustedes están viendo aquí las procesiones de Semana Santa Las procesiones, pero no se ven Bueno, bueno, es que está lloviendo ¿Usted me ayudaría a recitar un verso? Ay, pues no Sería, por ejemplo, decir No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla La televisión Castilla y León es una maravilla ¿Puede usted repetirlo? No es verdad, Ángel de Amor Que en esta apartada orilla La televisión Castilla y León La televisión Castilla y León es una maravilla Muy bien Pues muchas gracias, Espir Adiós Y nuestros políticos que dicen que también interpretan ¿Crees que también tiene posibilidad en el teatro? Yo creo que es una interpretación de las malas Sin escenario, con dinero ajeno Y para no recibir ni un puñetero aplauso Ay, que me he perdido mentalmente Gracias Efectivamente, ya podían todos los españoles criticar así a cada político Y exigirles exclusivamente que con el dinero ajeno hay que tener un respeto sagrado ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas mucho al teatro? No mucho Hello, hello my baby, hello my darling, la 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 Eso, más o menos, ¿no? Así a mí no me gusta tanto Me gusta algo un poco distinto Pues Alfonso, se está poniendo la tarde desapacible Fíjate cómo está esto, ¿eh? Ya te digo Oye, que me apetece estar en un sitio cerrado ¿Alguno que me recomiendes? Pues vamos a ver teatro Ay, pues vamos al teatro, yo quiero una obra de teatro, sí Mira qué sitio ¡Ah, va! Venga, vamos al teatro Venga, para ver